Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Quita el dolor del nervio siático en media hora con este remedio. Los dolores causados por el nervio siático llegan a ser insoportables. Hoy te vamos a enseñar cómo elaborar un remedio casero de leche de ajo para aliviar la siática. Se denomina siática a una afección causada por una lesión al nervio siático. Estas lesiones pueden manifestarse como hernia de disco, irritación del nervio, entre otras más. Los dolores derivados de esta patología suelen ser muy fuertes y hacen ciertos casos invalidantes. Gracias a Dios, existe un remedio casero muy efectivo para tratar la siática. Se trata de la leche de ajo. Simple de hacer y muy económico. Este recurso natural ayuda notablemente a atenuar y calmar este tipo de dolores. ¿Cuál es el remedio casero para aliviar la siática? Ingredientes que vamos a necesitar. 5 dientes de ajo, 250 ml de leche y 2 cucharadas de miel. ¿Cómo lo vamos a preparar? Para empezar, vas a triturar muy bien los ajos como si los fueras a utilizar para condimentar. Posteriormente, pon a calentar la leche a fuego medio e introduce los ajos triturados. Deja cocer la mezcla unos minutos sin dejar que hiervan y finalmente endúlcela con miel a tu gusto. ¿Cómo lo vamos a consumir? Debes beber no menos de 3 cuartos de taza de este preparado diariamente. Media hora después de consumirlo, empezarás a notar cómo el dolor irá desapareciendo. Importante, la leche de ajo puede utilizarse como complemento al tratamiento que prescribe el médico. Nunca como una solución final y definitiva. También debes cuidar tus hábitos en cuanto a la postura para evitar empeorar tu condición. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado. Pero nunca deben sustituir una consulta médica. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudiera necesitarlo. Y ayúdanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y ser hasta la próxima entrega.